¡Hola, hola! Muy buenos días, ¿cómo amaneció usted? ¿Está alegre, está feliz, tiene una sonrisa brillante? ¿O se siente triste porque no está nada brillante? Pues este programa está hecho precisamente para usted. Vamos a hablar de algo tan importante que es la tarjeta de presentación, el blanqueamiento dental. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. ¡Claro que sí! ¡Ay, muy buenos días! ¡Qué guampa te ves con ese azul cielo! Es que hoy salió el sol. ¡Ándele! ¡Muy bien! Hoy le varía tantito el color. Oye, pues es que todavía los días están así como que la mañana medio fresquísimo. ¡Ándale! ¿Qué dices tú? ¿Hora que me pongo? Aunque ayer en la tarde, oye, entonces así como que, ¡qué calor! ¡Qué barbaridad! Y hoy pinta igual, ¿eh? Sí, sí, ¿otra vez? ¡Wow! Bueno. Nada más mañana hay que estar pendientes porque a partir de hoy en la noche, Pedro, para que tengas todo con tu ropa, va a haber mucho aire. ¡Ah! Entonces mañana no lavo. No, no lavo ahorita, pero en la noche mete la ropa, porque si no, el vecino acaba usando... Alguna prenda. Prenda rota. Pues bueno, de dos, ya sabes, de cuatro horquillas. Sí, sí, de cuatro. Pero ya ya vas a la mitad, ya vas bajando las horquillas a la ropa. Ya va acá, ya la jareta se va cerrando. Ya los pantalones antes eran así, ¿no? Y cada vez cuantas... Y ahorita llevan así. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay, a doña Juanita al rato le llevo la ropa para que me le agarre de aquí! Es la costurera. Pues sí, es más, ya va caminando Pedro y se mueve el pantalón solo. Oiga, no me vayan a hacer ojo, ¿eh? No, que te toque. Como escupan, como dicen. Ya ves que luego dicen eso. Ay, señora, disculpe usted, pero bueno, estamos en un ambiente tan amable y relajado. Es que a Pedro le pasan cosas antes de empezar siempre. Lo que no se imagina. Sí. Ya hasta se le anda desinflando aquí el asiento. Algo, sí, el asiento aquí como que... No, pero es bueno el asiento, el susto es el de uno, ¿verdad? Bueno. Pero es martes. Es martes. Ni te cases, ni te embarques. Eso dicen por ahí, pero si hay quien se ha casado el martes. Sí. Yo he sabido. Y otros embarcan el martes también. También, exactamente. Y también es de frutas y verduras, así que... Ay, pues qué rico. Esperemos y que todavía le quede algo de la quincena. Nos quedamos con el guacamole. El guacamole. No, es de frutas y verduras. Frutas y verduras. Sí, pero yo me quedé pensando, entre frutas y verduras encuentras aguacates, tomatito y pues los totopos. ¡Ay, Dios! Lo bueno es que estás a dieta. Pero bueno, estamos a dieta, gracias a Dios. Sí. Ahorita venimos con pura avena y arándanos. Sí, no, si vamos a agarrar forma de arándano. No. Ay, todo pasita. No. O de pasita. Ya ves que los arándanos son así como... Sí, sí, pasitas. Ajá. ¿Verdad? Pero lo pones a remojar y se vuelve a inflar. Ah, es esponja. No, ya. Es martes, es un martes muy agradable, tenemos 22 grados en la temperatura, el solecito sí está saliendo a diferencia de ayer, que ayer sí estuvo el día bastante rato nublado, así que bueno, pues podremos disfrutar de este día, como siempre agradeciendo a lo que nos acompañe, aquí estaremos abrazando la vida con un tema súper interesantísimo, porque yo he visto gente y hasta de repente así como que uno cuando no se siente cómodo con la dentadura, como que estás haciendo. Sí, o se tapa la boca. O te ríes y... Sí, entonces para que ya no le pase eso, vamos a platicar de esto en unos minutitos más. Mientras tanto le recordamos, por si usted quiere hacerle alguna pregunta a la doctora que nos va a acompañar hoy, recuerda que lo puede hacer en el 878-1-222222, aquí está apareciendo abajo en su pantalla, para que usted lo tome nota, y bueno, pues a través del centro de mensajes de WhatsApp, usted pueda mandar todos sus comentarios, saludos, cumpleañeros, festejos, lo que nos quiera compartir es más que bienvenido para que se comunique en el 878-1-222222. Y a la gente que nos escucha en radio, recuerde que estamos a través de Recuerdo, valga la redundancia, 96.7, a todas las personas que se van dirigiendo a su trabajo, pues bueno, mucha precaución, disfrute de este su día y esté muy pendiente porque vamos a platicar sobre el cuidado dental y una sonrisa, pues se ha hecho muy conocido, ¿no?, de una famosa marca de pasta de dientes, como que si no tienes una sonrisa, colgate como que no te rías. Hay por ahí quien lo cree, ¿verdad? Pero vamos a platicar de esto, así que la gente de radio, pues estén también muy atentos y si quiere comunicarse a través del teléfono convencional, también lo puede hacer en el 878-228-15. Y si ya se va y quiere seguir la transmisión, pues hágalo también a través de Facebook, es una maravilla esto del internet, nos puede ver en cualquier parte del mundo, ya hemos visto que se han comunicado de verdad, de cualquier lugar, así que bueno, pues... Increíble. Le puedes poner Super Channel 12, lo buscas, ¿verdad? Si no, le doy like a la página. Ahí vamos a salir. Y tarán, y ahí sale Pedro. Bueno, oye, fíjate que una de las cosas que estás mencionando ahorita, que qué importante es las piezas dentales, su cuidado, la salud, yo he conocido... El dolor. También, el dolor y también el descuido, ¿eh? No, el dolor. Ah, yo pensaba que el dolor, bueno, pues también... El dolor ni se diga. Es parte de la presentación de uno, ¿no? Y yo creo que aquí he visto personas que han perdido una pieza dental y les afecta mucho emocionalmente. Sí. Hay personas que dejan incluso hasta algunos trabajos, ¿cómo voy a salir así? Es que pierdes... Mira, para empezar, el dolor es así, es fuertísimo. Hay quien dice que el dolor de un diente todavía es más fuerte que el de una muela, habrá que ver. Pero que es más fuerte todavía que el de tener un parto, que siempre se ha dicho que es un dolor fuerte. Pues ya me imagino, ¿verdad? Bueno, y yo creo que aquí es muy importante también los hábitos alimenticios, porque habrá gente que a lo mejor, los que nos gusta mucho el café, que también se nos puedan ahí manchar los dientes, los medicamentos, también personas que tienen el mal uso de los dientes porque andan a veces abriendo latas o, bueno, alguna cosa lo hacen con la boca y pues también se rayan, se manchan y yo creo que esto es bien importante ahorita platicar con la doctora Ana Puente Facio, que a mí me da mucho gusto que venga aquí porque nos conocemos desde hace años y que ella también nos vaya comentando qué es lo que se puede hacer, qué es eso del blanqueamiento dental, ¿verdad? Sí, son las maravillas ahora de la tecnología. O a qué edad se puede hacer eso. Exactamente. Porque nos ven muchas abuelas y abuelos y personas que digan, ay, profe, pero ya tengo yo mis dientes así. Pues ahorita vamos a platicar qué solución hay. Y fíjate que precisamente a veces también creemos que la gente mayor como que dices, no, hombre, ya a estas alturas qué me puedo hacer. Mucho, muchísimo y puede cambiar muchísimo también tu cara porque si tienes un buen tratamiento, hay personas que tienen muchos problemas con sus dientes, que si tienen de más porque se da el caso. Sí. O al revés, ¿verdad? Que como que les falta, te cambias tu cara. Oye, y fíjate, Penélope, a veces hay personas que dicen, ay, qué bonitos dientes y luego viene la dentista y te los ve y dice, sí, pero tiene la mordida borde a borde. O sea, que es un peligro también tener. O que se te va limando. Yo tengo un diente tímido, siempre se va para atrás. Ay, qué penoso tu diente. Pues hay que ponerle, ¿qué dije ahorita? Los brackets. Brackets. Para sacarlo. Pero ahorita me dice, a ver si a los 57 años se pueden poner los brackets. Sí, yo me voy a poner brackets. ¿Ah, sí? Sí, nada más que se case mi hijo. Después de junio, pues imagínate. Fíjate, en junio cumpleaños, entonces en mi cumpleaños me los voy a poner. Ah, no, yo después de la boda, porque imagínate que todas las fotos. Y podría comer pastel. Ay, Pedro. No, es más que te pongan ligas de arriba abajo para que ya no comas. Color pastel. Va a decir, no, por favor, le puede amarrar aquí. Póngale, pero amárrenle las dos. Oye, yo antes había esos métodos, ¿eh? Sí, sí, alguien contó por ahí. Sí, que me acuerdo, gordita, gordita, siempre fue gordita ella. Y yo cuando la conocí, decían, es que se amarra la boca y yo, ay, ¿cómo se va a amarrar? O sea, te imaginas así como que te la cosen o qué. Sí, te ponen así como los brackets y se la amarraban. Bueno. ¿Apuro agua? ¿Eso quieres? No. ¿Apuro a juguitos? No, 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 no. Yo nomás quiero que me saquen un diente que anda atrás. Nada más. Es que salga. Afortunadamente, ahorita con esto del ejercicio y que andamos aquí, andamos allá, ahí vamos, ahí vamos. Pero como que ahora, cuando empiezas a poner los ojos en tus dientes, te das cuenta de que hay ciertas cositas. Y te voy a decir una cosa, no nada más los ojos en tus dientes. Entonces, tú, como ya te estás empezando a sentir mejor. Sí. Como que ya, como que estás viendo ahora, ay, ¿qué me falta para verme bien? Ah, y el jueves. Tenemos otra visita muy especial. Ya está. Así que prepárese el jueves, ¿eh? Yo me quedé el jueves. El jueves. Yo dije, va a ver, es jueves. No, no, no. Es jueves, jueves de belleza. Ya verá, ya verá, ya verá. Ya tienes, este, preparado lo que necesitas. Ya estamos esperando, órale, órale, qué es lo que sigue. A ver si luego traemos un sastre. Ah, pues sí, también. Que nos acomode, porque luego ya andamos, como dijo alguien, el saco del muerto nos queda grande. Sí, sí. Si lo viera de atrás, hasta con liga ahí. Hay algún manojo aquí. Oye, vamos a un corte, ¿no? Sí, ya. Sí, sí. Ok, bueno, señora, disculpad, estamos, este, pues en un ambiente muy familiar. Es primavera, ya ve, dénos la oportunidad. Bueno, esperemos que usted también se interese con este tema, porque ya viene la doctora, ya está aquí. Así que nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Te amo. Abrazando la Vida. A la Vida. Sí, ya está. Toda CUP. 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 Gracias. 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 Ahora sí. Ya hasta se comunicaron. Sí. Pero bueno, un tema muy importante, como decíamos ahorita al inicio, Pedro, los dientes, ¿no? Al final de cuentas, dice, ay, no, no te los ven. Sí se ven. Sí se ven y son la carta de presentación. Todo el mundo queremos tener una muy bonita sonrisa, ¿verdad? Porque es lo que ilumina el rostro al momento de que ves a alguien y lo saludas y le sonríes y pues es lo que te abre la... Una sonrisa cautiva. Sí, es una sonrisa mala. Claro. Oye, y vemos, doctora, que a veces pues hay ciertas piezas dentales o todos los dientes, pues los tenemos de un color que no nos gusta o será, no sé, las causas de medicamentos o alimentación. ¿Qué se puede, o qué es, más bien, qué es el blanqueamiento dental? Mira, con el paso del tiempo, los dientes se van manchando por diferentes causas. Hay veces que son causas en las etapas de formación del diente, pues que no se pueden controlar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ingesta de medicamentos, de antibióticos, como en el caso de las tetraciclinas. Ajá. Y en otras ocasiones, pues son por causas extrínsecas, ¿verdad? Por los alimentos que nosotros ingerimos durante nuestra vida. Café, té, vinos, chocolates, este... Alimentos que contienen una mayor cantidad de colorantes, ¿verdad? Ok, por ejemplo, yo tomo mucho café y automáticamente el color de los dientes, pues cambia, ¿no? El tabaco, en la actualidad hay chorros de dulces y alimentos chatarra que traen... Sí, que nos afectan. Mucho colorante. O sea, lleves a los paletitos que les das a los niños azules y ¡ay! Que todo el mundo, ¡ay, qué curioso le quedó! La lengua, la boca, pinta azul. Entonces, para esto hay un tratamiento que es un tratamiento dental estético que se llama blanqueamiento dental, que con este tratamiento lo que se logra es aclarar o reducir varios tonos de tus dientes, dejándolos más claros y más brillantes. ¿Quién se puede hacer el tratamiento? ¿Quién se puede hacer el... Este nada más se hace en personas de 16 años para arriba. En niños todavía no está indicado. Entonces, ya a partir de los 16 años es cuando se recomienda hacer un blanqueamiento dental, que es cuando las personas ya tienen toda su dentición de adulto. Sí, bueno, aparte de los chiquitos, pues digo, no deben de tener los dientes, creemos, ¿verdad? Y aparte los van a mudar, ¿no? Los pequeños. Sí, y aparte, a ellos lo único que se les hace es hacerles profilaxis, limpiezas para eliminar todas las manchitas que se les forman en su dentadura infantil también. Y sobre todo para la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de la radio, que sería bien importante que se den cuenta que si tienen una necesidad, ¿verdad? Que digan, oye, pues yo lo estoy viendo, se me están manchando, porque hay personas que en cierta edad se nota más. Y no sé si sea también parte de la salud interna que lo tengas, porque como lo dijiste muy bien, doctora, hay cosas externas que son las que me pigmentan o me manchan los dientes. Ahora, este... También con el paso de la edad, los dientes se van volviendo más amarillentos y se van haciendo más opacos. Es un proceso normal. Es un proceso normal, ¿verdad? Claro. Como todo nuestro cuerpo va envejeciendo y pues obviamente son los efectos de la edad. Pero fíjate, es correcto. Yo he notado que, por ejemplo, en el caso de la región en la que estamos, no sé si el agua tiende a hacer que los dientes toman una tonalidad más amarillenta de lo normal. Bueno, aquí realmente no hay... los minerales son los que pigmentan los dientes, ¿verdad? Pero aquí en realidad no es una zona donde haya muchos minerales que pigmenten nuestros dientes, como en el caso de Durango, por ejemplo, ahí sí ves a toda la gente que es de ahí de esa zona, con manchas amarillas, incluso marrón, ¿verdad? Se les ven muy, muy manchados sus dientes y eso es porque precisamente en el agua que ingieren allá, pues existen muchos minerales. Nadie se imaginaría que ese tipo de cosas podrían causar estar. Pero vamos... El cambio de color en la dentadura, ¿no? Sí. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar, por favor, no le cambie alguna pregunta, alguna duda, con toda la confianza del mundo, usted puede marcar, igual puede mandar mensajes o WhatsApp o nuestra transmisión en vivo en Facebook, también deja tu comentario. Vamos al corte, regresamos, esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Eso. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno, pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-7878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Tomates aladette a 8.99 el kilo, papa blanca a 14.99 el kilo y molida de red 9010 a 78.99 el kilo. Vigénse solo martes 3 de abril. Solo venta en menudeo. No te preocupes, ven a Merco. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. Oye, pues estamos acá con las preguntas. Todo el mundo preguntando. Este, como, 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 como futuros clientes, ¿verdad? Sí. Este, y una de las preguntas era, ¿cuánto dura el tratamiento? Porque a lo mejor la gente ahorita nos está viendo y dice, no, pues ya me imagino, como tengo mis dientes, voy a estar todo el día ahí, ¿no? Este, ¿el tratamiento cuánto dura, doctora? ¿Y quién se lo puede hacer? Mira, es un, por lo, generalmente es un tratamiento que se hace en el consultorio, es de los, de los blanqueamientos que son más efectivos, el que se realiza dentro del consultorio, dura aproximadamente una hora. Y al término de este tiempo, el paciente ya puede ver cambios significativos en su... Ahora sí, así, con gusto, se voltea al espejo. Y no es doloroso de que digas, me van a inyectar o qué... Se hace sin anestesia, durante el proceso del blanqueamiento, a veces hay una ligera sensibilidad, pero es totalmente transitoria, debe de pasar al terminar, ¿no? Si acaso hay alguna otra molestia, pues se puede prescribir algún analgésico, algún antiinflamatorio y eso debe de ser transitorio. ¿Y quién se lo puede hacer? O sea, porque bueno, a lo mejor puedo llegar yo ahorita, Anita, yo me quiero hacer ese blanqueamiento, ¿de qué depende que yo pueda ser una candidata? Bueno, su, su dentista, ¿verdad? Debe valorar el estado general de su, de su dentadura. Muy bien. Este, hay que revisar que los pacientes estén libres, que haya un control de todas las patologías, ¿verdad? Que no haya caries, que no haya fracturas, que no haya fisuras, que no haya desgastes, que las restauraciones de los dientes, ¿verdad? Pues que no estén defectuosas. Ok. Y de eso depende, pues que sea efectivo un blanqueamiento. Ahora, el blanqueamiento no hace efecto sobre restauraciones previas hechas en boca, ¿verdad? Esas ya tienen un color, el color que le dieron a la cerámica o a la resina o a la, el color de la restauración. Entonces, cuando un paciente se hace un blanqueamiento, las restauraciones quedan de otro color. Ok. Y posteriormente se tiene que hacer el recambio de esas restauraciones para dar la tonalidad. O sea, que serían aproximadamente el trabajo de dos sesiones, por ejemplo. O más, dependiendo, ¿verdad? Sobre todo donde se trabajan los blanqueamientos es todo el sector anterior, todos los dientes de enfrente. A mí me encanta porque me he hecho algunas veces esta limpieza dental y decía yo, ay, bueno, pues yo tengo la tonalidad un poco más oscura, ¿no? O café, ¿no? Dije, no, pues es que se toma mucho café, ya me dieron la explicación ahí de los alimentos y demás. Y le digo, bueno, pues va, vamos con la limpieza, a ver qué tal, ¿no? Y como dices, es un trabajo superficial, un trabajo en donde no se pone anestesia y demás. Y luego me dice, mira, la clave aquí es de que, por ejemplo, tú te puedes ver tus dientes posteriormente, ¿verdad? Dice, pero lo que hay detrás de ellos. Y yo, pues todos los dientes los la hago y la hago por dentro y por fuera. No, mira, y me ponen en el espejo. Bueno, es diferente lo que tú estás comentando. Una cosa es una limpieza dental. Previamente a un blanqueamiento dental, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, hay que hacer una limpieza con ultrasonido en la que se hace también un cepillado y un pulido profesional. Entonces quedan los dientes libres de sarro, libres de manchitas, bien pulidos, y sobre tus dientes ya perfectos se hace el blanqueamiento. ¿Cuánto dura aproximadamente un blanqueamiento? Más o menos, depende del cuidado, ¿verdad? De que tú le des, tiene que tener un mantenimiento. Claro. Dura de seis meses a un año. Mira. Cada seis meses, cada año, a lo mejor tú te puedes hacer otro blanqueamiento. Hay que ir, pero claro, claro. Oye, doctora, qué bueno que mencionaste que los dentistas hacen un diagnóstico previo, porque ya sabemos que uno a veces va por una manchita, pero cuando el dentista te abre la boca, dice, oiga, manchita, picada, quebrada e infectada. Parece lotería, ¿no? Es correcto, o sea, precisamente por eso deben acudir con los profesionales, ¿verdad? Por favor, así es. De la odontología, su dentista particular, precisamente para que le hagan un examen, un diagnóstico, y puedan detectar cualquier patología, cualquier enfermedad que haya en su boca, en sus dientes. Y que no le tengan miedo al dentista, porque luego oyen la fresa. No, hombre, pero en la actualidad ya es muy diferente, o sea, ya eso de que me va a doler, obviamente tienes que acudir de manera preventiva, no esperarte hasta que tengas dolor. Es que ese es el problema, ¿no? Porque la gente cuando ya llega con dolor, pues lo que hacemos es tratar de quitarlo, ¿verdad? Se viene con dolor y se queja del ruidito, no, 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 déjeme trabajar, el ruidito va a ser de otra cosa. Algo muy importante que hay que recordar es que si te duele, ya no pueden hacer nada que no te duela. El chiste es que si, como dices, si a lo mejor abriste algo con el diente y se te cae un pedacito o algo de la muela, tú sabes que ya te falta algo. Es que tenemos muy malos hábitos. Entonces, no, no me duele, pero el problema es que ya cuando te duele, ya no, o sea, ya no puedes hacer mucho. Pues ya no hay mucho remedio, ¿verdad? Ya hay que hacer otro tratamiento, es un poco más costoso. Y es mucho más costoso, claro, ya es más costoso. No es lo mismo una tapadita de muela que ya un endodos. Pero fíjate, lo dices muy bien, doctora, preventivo. ¿Cuántas veces no andamos abriendo bolsas, cortando alambres? Bueno, yo he visto, bueno, gente que tritura cosas con los dientes. Y uno que otro que abre alguna bebida refrescante en los fines de semana. ¡Burbujeantes! Alcoholica refrescante. Hay que tener cuidado, ¿sí? Sobre todo porque hay niños que te están viendo y los niños también quieren hacer lo mismo. Es correcto. Y bueno, habrá personas que digan, yo tengo mis dientes muy bien, este, creo tenerlos blancos, ¿verdad? Pero ya cuando ves, hay algunas imágenes, a ver si ahorita nos pueden apoyar, para que vean cómo sí hay algunos cambios en las dentaduras de las personas que se hacen este tipo de blanqueamiento. Qué bien, como nos dijiste. Ah, mira nada más. Obviamente los dientes no son color blanco refrigerador. Exactamente. O sea, los dientes no son de un blanco refrigerador. Son de un color blanco, pero hay diferentes tonalidades. Y ese color lo da la dentina, que es un tejido que está por abajo del esmalte. El esmalte es la última capa que recubre nuestros dientes y es casi traslúcida. Claro. Entonces, el color lo da la dentina. Con todos los tratamientos que hacemos los dentistas, lo que hacemos es eliminar y aclarar todas las manchas que están sobre el esmalte, ¿verdad? Entonces, realmente hay una gama de tonalidades de colores de los dientes y muchas veces con un blanqueamiento se logra hasta bajar desde tres hasta cinco o seis tonos, ¿verdad? Sobre todo la gente que quiere bebidas. Oye, pero qué bonito se ve el antes y el después aquí, ¿eh? Mira. Sí, o sea. Y está muy de moda esto, ¿verdad? Sí, esto es lo que ahorita... Todos los artistas, fíjate cómo traen la dentadura. Sí, pide. Y no los malos artistas. Mira, Pedro Vargas, por ejemplo. Mira, no, todavía no me lo pongo. Ah, no, Pedro, pues ya no te hace falta. Con puro vinagre y bicarbonato. Pero no, yo voy con la doctora. Mira, ahí está la tonalidad. Y obviamente si en la primera cita no se logra llegar a una tonalidad muy clara y el paciente aún desea más, si es conveniente y está indicado, su dentista a lo mejor le puede prescribir algún blanqueamiento de mantenimiento en su casa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tanto te ayudan, por ejemplo? Ahorita estamos viendo, este se ve como más blanco que la otra imagen que estábamos viendo. Pero ya ves que hay tantas cosas en el mercado que te venden ahora, de que poco, la tal pasta de dientes de blanqueamientos y así. ¿Qué tan cierto es esto? Unas cintillas también que se colocan. Sí, todo eso, bueno, obviamente son agentes blanqueadores a mínima concentración. A mínima concentración. El blanqueamiento que es más efectivo es el que se realiza en el consultorio porque se hace a base de peroxido de hidrógeno al 35%. Entonces, pues ya es una concentración de agente blanqueador mucho más. Ok, hay que ir. Ya ves, pues mira, así puedes quedar, Pedro. En cambio, las pastas dentales, las tiritas esas que se colocan, las brochitas, que vienen brochitas, pues viene a lo mejor otro agente blanqueador, pero en una concentración muy mínima. Ok, entonces, mira, ahí estamos viendo ya una dentadura completa y que también ahorita platicábamos igual y ese será otro tema, que están muy de moda los implantes. Las carillas. Las carillas, que ahora te quieres, quieres tus dientes largos así como de conejo, te los pueden hacer, ¿verdad que sí? Tipo Luis Miguel, dices tú. Ahorita prácticamente ha avanzado tanto, pues todo, ¿verdad? Y la odontología ni se diga, muchos materiales nuevos, muchas técnicas nuevas, muchas innovaciones. Todos los días tenemos cosas nuevas, hay algo nuevo y pues obviamente todo en pro de la salud. Y ¿sabes qué? Creo que también todo ha sido también en la medida de nuestras posibilidades. Antes, ir con un dentista, obtener un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia, que son los brackets, era carísimo. O sea, quien traía brackets era realmente porque tenía dinero para ponérselos. Ahora están de verdad a la medida de tus posibilidades, por ejemplo, ahorita que decíamos, ¿cuánto te puede costar un blanqueamiento? ¿Qué procedimientos lleva? ¿Ya no te duele? Puede ser elevado dependiendo obviamente de las necesidades de cada quien, pero ya lo puedes ajustar a tu presupuesto, ¿no? Sí, obviamente es un tratamiento que no es, así que digas, necesito que me hagan un blanqueamiento, no es necesario. Pero es un tratamiento estético que pues toda la gente quiere, ¿verdad? Y ahorita preguntan mucho, de hecho, elegimos este tema el día de hoy porque en la actualidad mucha gente te pregunta, o sea, llegan al paciente y llega con una cariesota y te dice, bueno, pero yo quiero que me haga un blanqueamiento. O sea, no le importa su carie, él quiere que le pegas un blanqueamiento. Arreglese primero la carie. La excelencia, doctora. Y lo que decían los brackets, ya hasta en pagos te los dejan. Así que ya no hay necesidad de gastar mucho. Y de colores. Ándale, dice, buenos días, una pregunta, ¿por qué sangran las encías cuando te cepillan los dientes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las encías sangran cuando están inflamadas. No es normal que sus encías estén inflamadas. Si están inflamadas es porque están enfermas y usted necesita acudir con, primero con su dentista y a que le hagan una limpieza. ¿Qué es lo que hace que se inflamen las encías? La presencia de placa dentobacteriana, que es una masita que está conformada de restos de alimentos y bacterias. Y esas con el tiempo se van engrosando y eso es muy irritante para tu encía y las inflama. Si esa placa dentobacteriana tú no la eliminas de la superficie de tus dientes, con el tiempo se va haciendo dura y eso es el sarro. Y puede ser algo básico, a lo mejor si es algo muy grave, que puede ser a lo mejor un mal método de cepillado. Es correcto, nunca, la verdad, nunca nadie nos enseña a lavarnos los dientes. Pues no. Nadie, o sea, tú vas con tu dentista y no se toma el dentista el tiempo para ayudarte a enseñarte, ¿verdad? A cepillarte tus dientes. Entonces, en las películas, en los anuncios, nosotros vemos que se cepillan así, ¿verdad? Los dientes. Así no es la manera correcta. Hay una técnica específica para poder barrer todo. De arriba para abajo, ¿no? Y un día nos venimos a darles una clase de cepillado porque así nos llevamos mucho tiempo. Me acuerdo yo que había una campaña en la primaria, en la televisión, donde decían cómo cepillar hasta con una cancioncita. Y salía una muelita. Así es, pero pues ahorita ya eso ya se acabó, ya se terminó, ya no se preocuparon por eso y ahora andamos batallando todos, ¿no? Sí, porque ese es otro tema para otro programa. Así es, claro. Dice por acá Paco Martínez Garza, saludos, buen día. Anita, Analia Santa, saludos. Dice Yolis García, saludos. Y también Santi Gargón, saludos a una excelente dentista, Ana, saludos. Gracias. ¿Tiene todos los fans? Mis fans, mis pacientes. Saludos a Paco, es mi doctor de cabecera de Facebook. Mira, muy bien. Oye, doctora, y si yo ya me hice un blanqueamiento, ¿cada cuándo se puede volver a hacer otro? Cada seis meses o cada año, dependiendo, o sea, eso lo tiene que hablar su dentista, ¿verdad? Porque si no ha bajado, si no ha, si no se ha manchado, depende de la severidad de las manchas, depende de la severidad de la pigmentación de sus dientes. Muy bien, porque luego también hay personas que dicen, oye, yo me lo hice hace tiempo, pero me lo quisiera volver a hacer, no sé si sea conveniente. Bueno, también ya, o sea, existe la blancorexia, así como la anorexia, son de veras, es un mal hábito o un abuso de blanquearte los dientes, de utilizar agentes blanqueadores para blanquear tus dientes. Hasta claro lo andan echando ahí. Oye, yo creo que aparte de eso hay que ir a la terapia psicológica. Sí, pues todo abuso, ¿verdad? Tiene sus consecuencias, entonces, pues, pero sí existe la blancorexia. La blancorexia. Fíjate, o sea, qué curioso. ¿Cómo aprendimos el día de hoy? Claro. Sí, así es primero, habrá que alguien quiero más y más, que se vea más. Claro. Y lo bueno es que incluso nos ven muchos adultos mayores que están ahí en casa o que tenemos a la abuela y decir, oye, pues a lo mejor la abuela le preocupa o se tapa la boquita, ya no, quiere comer sola. Pues también habría que checar sus dientes, ¿no? Claro. ¿Qué tanto le está afectando? Ahora, ¿habrá gente, por ejemplo, que sí tienda a su misma saliva, que haga que sus dientes sean más amarillos? Pues no tanto la saliva, es más que nada los alimentos que ingiere, ¿verdad? Algunos malos hábitos que tenga. Por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor todo el día están masticando tabaco, entonces hay otras cosas que también manchan los dientes. ¿Y los chicles, por ejemplo, qué tan malos son? Porque ya ves que hay gente que sin chicle no sale. Son buenos los chicles, pero tienen que comprar de los que contienen ricaldent. Ah, ricaldent, déjame anotar. El ricaldent es un agente que contiene los chicles, una marca que... Díganos, pues, una vez para saber cuáles vamos a comprar. O sea, todos dicen, los trident, ¿verdad?, que contienen ricaldent. Ok. El ricaldent es un agente que ayuda a recalcificar los chicles. Vamos, pues, bueno. Y se siente el saborcito. Porque hay unos que sí traen azúcar, sin azúcar y todo. Obviamente, entre menos azúcar traiga, pues, mejor, ¿verdad? Y no importa, la gente siempre lleva, nos lleva a los niños, los papás y... Dígale, doctora, dígale que no coma dulces. Y mire que es que... O sea, son niños. Dígale, doctora, sí, los chicles, sí. No, son niños, ¿verdad? Y como pues hasta los adultos nos encantan los dulces. Lo importante es que no los muerdan. No, lo importante es que no los muerdan. Y aparte, que se laven los dientes después de comer sus dulces. Su paletita dulce, azul. Hay gente que nos escucha a través de la radio de áreas rurales. Y también sería importante... Yo he sabido que hay gente en el campo que acostumbran a mascar ciertas plantas o raíces. También eso pigmenta sus dientes. Sí. Eso, ok. Aguas. Sí, son muchos agentes, como les dije. Pueden ser por ingesta de algunos alimentos o por algunos minerales, como en el caso de los de Durango, ¿verdad? Eso, saludos a la gente de Durango. Un abrazo, que aquí hay muchos. No estamos diciendo que ustedes tienen los dientes más negros que los de nosotros, ¿eh? Más negros. Más amarillos. Amarillos por los minerales. Amarillos por los minerales que utilicen allá. Pero esto es muy importante, la gente que lo está viendo, para que pongan más atención en la dentadura, en los dientes. Mira, hemos encontrado gente que los ves pero finos, ¿no? Dices, no, qué bárbaro. Es implacado este hombre, qué bárbaro. Pero siempre habla así, ¿no? Y te quita seguridad. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pones atención en tu dentadura? ¿Tienes algún problemita? Ve con el dentista, ¿no? Claro, por supuesto. Algo que es muy común, el mal aliento, eso es un síntoma de que tienes algo mal. O sea, porque dices, no, pues me huele mal la boca. Y ya te agarras y te metes una pastilla y crees que con eso es la solución. Pero no. Entonces, eso también es muy importante que lo considere. Es muy, muy importante, este, si tú ya detectaste que tienes mal aliento, es muy importante porque la gente no te va a decir, la gente no te va a decir, te huele mal la boca. O la recuérdate de peña, ¿no? Déjame, le llevo los chiquitos a pato. A mí no es que sea el niño, ¿verdad? ¿Qué pasó, compañera? Bueno, te huele la boca. Mira, que si no quiere un chicle, me diga, qué grosera. Sí, nunca nadie te va a decir que te huele mal la boca. Una raíz de hierbabo. Una raíz de hierbabo. Te traje una raicita. Una raíz de trajo. Como mi planta que no te llevo. Es muy importante acudir a sus citas como prevención, como les decía. O sea, usted debe de acudir por lo menos dos veces al año, por lo menos, ¿verdad? Y en esa consulta, pues obviamente se hace una revisión, se hace un diagnóstico, se revisa que no tengas ninguna enfermedad, ni en tus dientes, ni en tus encías, ni en tus tejidos blandos, y se debe hacer, pues se recomienda hacer una limpieza dental completa, que se hace y se lleva a cabo con un ultrasonido y con unos... Claro, claro, adecuadamente. Hasta los niños, hay veces que hay niños que están chiquitos y les huele mal la boca y tú así como cae, pues no se lava los dientes, pero no pueden ser hasta problemas de hígado y cosas así, que traen otro tipo de dolores y que uno no se da cuenta hasta que ya es muy severo, pero ahí ya es otra cosa. Es que es increíble, cuando los dentistas abren la boca, te empiezan a descubrir que detrás había trozos de, bueno, de tu historia, atrás, y que dicen, es que hay dientes que están colocados de una manera en que no entra el cepillo, por más que le hagas. Entonces, hay que ir con un dentista. O que no lo ves. Sí, muy importante, diariamente, las veces que usted pueda, ya no les digo que cinco, seis veces, pero se supone que uno debe de lavarse los dientes después de cada comida. Si usted come tres veces, pues tres veces. Si usted come cuatro veces, cuatro veces. Si usted come cinco veces, pues cinco veces. Ahora, ¿sabes qué? Ahorita la maravilla también es que antes pues tenías que agarrar el cepillo y la pasta y bueno, así tú, así trabajas, pero ahorita hasta hay unos que puedes traer en tu coche que ya traen la pasta incluida y te puedes lavar los dientes en cualquier barrio. Es más, lo más importante es el barrido con el cepillo. Si usted, lo que origina todas las enfermedades de la boca es la placa dentobacteriana. Ok. Esa es la causante de todas las enfermedades por lo regular de la boca, ¿verdad? Menos cáncer y estas cosas. Pero la caries, la gingivitis y todas las otras enfermedades por lo general son originadas por la placa dentobacteriana. Entonces, si usted diariamente barre esa plaquita con su cepillo y su pasta, y usa su hilo dental para limpiar los espacios entre dientes y con eso es más, lo más recomendable. La quita es cierto es que comer una manzana te ayuda a limpiarte los dientes. Normalmente nosotros tenemos una, hacemos una autolimpieza con los movimientos de todos los músculos de nuestra boca. Y obviamente si ingieres alimentos fibrosos, pues eso ayuda a remover la placa de su arterial. Llega un mensaje muy interesante. Pero no, o sea, no nada más eso, o sea, debes de cepillar tu diente, ¿verdad? Pero no, pero manzanas. No, eso ayuda un poquito. No, eso ayuda un poquito. A lo mejor, por ejemplo, comí, este, no tuve tiempo de ir a mi casa a lavarme los dientes. Una manzanita. Una manzana. Saludad, buenas mañanas. Es un alimento. O fibroso que va a ayudar a remover un poquito. Una escolar, la verde. No, no, la roja es más fibrosa. Así grande. A mí no me gustan las rojas. No, pero eres normal. No. Dice, hola, un mensaje muy interesante. Dice, hola, buenos días. Dice, mi mamá ya no tiene los dientes de enfrente. No se los hemos podido poner por causa de la presión. Dice, a mí me da mucha tristeza porque ella dejó de reír a carcajadas. ¿Qué podemos hacer? Es muy fácil, pues, primero hay que ver la situación, ¿verdad? ¿Cuáles dientes le faltan? Si de plano no tiene dientes o tiene un pedacito de los dientes. Entonces, si se pueden arreglar, si no se pueden arreglar. Pero se pueden poner algunas prótesis removibles. Claro. Según aquí dice que es por la presión. O sea, la presión de la... Sí, sí. La cuestión de salud que no se la pueden poner. O sea, una persona que tiene presión alta, ¿no se puede poner? Sí, se puede. No tiene nada que ver. Es que ahora están como que dentaduras postizas completas. Bueno, pues, ahí está entonces. ¡Qué bonito! Para que vuelva a reír sonrías carcajadas. Eso, qué bonito. Ah, una pregunta. ¿Qué tanto puede hacer daño esas aguas que se venden para hacer enjuagues bucales? Los enjuagues bucales. Son buenos. Son, pues, son limpiadores. Ok. Ayudan, contienen agentes que son abrasivos. ¿No nos pican? Ajá, que ayudan a remover y a deshacer esa plaquita dentobacteriana para que la puedas remover mejor con el cepillo. Muy bien. La única indicación que yo les doy a mis pacientes cuando les gusta utilizar algún enjuague bucal es que todas las veces compren uno diferente para que las bacterias no se hagan resistentes. No se acostumbran. No se acostumbran. Ah, bien. Sí, porque... Si no me lo sabía, le voy a comprar tres botellitas diferentes. Compren la botellita más chiquita, más o menos cada 15 días usted cambie otro y otro y otro. Y luego les da vuelta, ¿verdad? Pero que cambien los componentes del enjuague bucal para que... He aprendido otra cosa más. Muy bien. Todos los días se aprende algo nuevo para que veas. No, de nada. Para eso venimos. Claro. Muchas gracias. ¿Dónde puede ser la gente de usted, doctora? Ah, nosotros estamos ubicados en Plaza El Carmen Dentistry, se llama la clínica, en donde está Telcel. Teléfono es 782-9007. Es una clínica de especialidades dentales donde contamos con varias especialidades. Ok, ok. Muy bien. Doctores especialistas en varios. Y en redes sociales también ahí está su nombre. Dentistry, en redes sociales, en Facebook y en Twitter y en Twitter. Ah, todo. Y para tener una sonrisa brillante. Y para que ella no tenga vergüenza de sonreír, al contrario. Y no se pongan la mano aquí. Sí, nos pueden seguir en Facebook, la página se llama Dentistry, en Facebook. Ahí los pueden encontrar, o en el 2-90-03. O en el 2-90-07. 0-7. Ok. Pues muchas gracias. Vamos a ir a la corte comercial, vamos a regresar con más, se puede comunicar con nosotros. 78-22-8-15, igual pueden mandar mensajes en WhatsApp. Regresamos, no le cambies, por favor. Quédate con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. ¡Sonríe! El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa. Internet inalámbrico. Centro de negocios. Sala de reunión. Llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio. Alberca techada y climatizada. Desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTC lo tiene todo. ¡Todos somos Caracaminos! Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. Maternidad La Piedad. Todo mundo bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. Siempre a tu lado, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, la piedad. 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 Hoy nos pusimos de acuerdo, miren, con nuestras casas. Dos y dos. Somos los titufos y ustedes. Estos son los buenos. Ah. Somos el dominón. Disculpan. El día de hoy, ¿quién visita Pedro Valgas? Oye, Graciela Juárez Carlos, bienvenida. Qué bueno, necesitamos una psicóloga también aquí que nos acompañe. Ah, muy bien, pues ya saben. Bueno, el de que quieran, ¿cómo estás? Necesitamos ayuda urgente. Urgente. Bueno, nada más acuérdense, casos desafiados, no. No, ya no hay remedio. Sabemos que hay muchas personas, incluso ahorita todavía hay personas que están de vacaciones, estudiantes o personas adultas que les gustaría estudiar, pues no sé, en Guane y algunos psicología. ¿Qué novedades hay? Bueno, primeramente tenemos nuestras fechas de examen, que son el 21 de agosto, perdón, el 21 de abril y el 26 de mayo. O sea, son las próximas fechas que tenemos para presentar examen. Recuerden, únicamente hay que ir a comprar su ficha, tiene un costo de 450 pesos, llega, nosotros les vamos a dar su guía. O sea, esos 450 pesos tiene que ver también con dos asesorías y aparte, si quieren estudiar psicología, como dices tú, bueno, pues les hacemos un perfil psicológico. Yo les aplico una serie de pruebas de personalidad para saber si son aptos o no para estudiar la carrera. Oye, qué interesante. Graciela, ¿y cuál es tu departamento? Bueno, mi departamento es el departamento de consejería, o sea, más que nada nosotros tratamos de orientar a los muchachos, a los padres de familia, checamos lo que son, pues los puntos rojos, qué son los puntos rojos, pues cuántas personas, cuántas materias llevan reprobadas y antes de que puedan tener una problemática ya académica, pues nosotros checamos de qué forma podemos buscarles asesorías, buscarles apoyo para que ellos salgan adelante. Otra de las cosas importantes, pues siempre tenemos problemas, siempre pasan cosas en la vida, situaciones fuertes, ¿verdad? Hemos tenido desgraciadamente fallecimientos de muchachos dentro de la escuela, hemos tenido fallecimientos de padres de familia dentro de los alumnos, entonces nosotros tratamos de apoyar, de orientar, de aconsejar, más que nada de acompañar, Pedro, tú sabes, eso es algo muy importante, lo que es el acompañamiento al muchacho, el que no se sienta solo, el que de repente se le mueve el barco, ¿verdad? Y hay que darle un apoyo, más que nada, para que él sienta ese acompañamiento. Eso es muy importante, afortunadamente a veces encontramos, bueno, la juventud, ya implica muchas crisis, retos, desafíos y qué bueno que la misma universidad tenga ese departamento donde lo puedan orientar. Así es, o sea, lo que decías tú, la crisis del adolescente, todos los muchachos tienen algún problema, todos los muchachos tienen, o ellos creen que tienen un problema, realmente no lo tienen. Ven el monstruo. Exactamente, entonces, pues tú sabes, la adolescencia lo primero que tenemos que romper es con la autoridad, o sea, ellos repudian lo que es la lucha de la autoridad. Ahora, algo que también me gusta de la institución es que, algo muy importante es que, a lo mejor, pon tú ya, tu hijo va a pasar a una carrera y están en ese trance que siempre es bien difícil, porque, ¿qué vas a estudiar? Entonces, este departamento que ustedes tienen también ayuda y va enfocando a través de exámenes, de diferentes actividades que hacen, porque tú sí eres bueno para psicología, tú sí eres bueno para abogado, para cualquiera de las carreras que ustedes tienen, también en eso les ayudan y eso es muy importante. Bueno, dentro del área de preparatoria, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es orientación vocacional, entonces, en la materia de orientación vocacional, pues tratamos de orientar a los muchachos hacia una preferencia que ellos elijan, alguna habilidad que ellos tengan y pues tratar de que se desencadene por ahí. Claro. Pero hay muchachos, como dices tú, que de repente dices, no, pues ya tuve la prueba, ya estuve aquí, ya platiqué, mi papá dice, mi mamá quiere, pero yo no sé qué voy a hacer. Entonces, a ellos sí se les da un apoyo especial, pero ya son con los que se acercan a nosotros. Con esa problemática, ¿verdad? Sí lo hemos hecho y lo hacemos constantemente, para eso también tenemos un departamento de, dentro del departamento tenemos lo que son las, el servicio social y las prácticas que hacen los muchachos también. Claro. Eso les ayuda mucho. Claro. Porque encontramos muchachos que desarrollan sus habilidades, sus competencias y sobre todo los vemos que salen muy bien. Bien preparados. Exactamente, o sea, eso es, todos sabemos, ¿verdad? Todos los que somos profesionistas y hemos estudiado, que de repente dices, tú pues sí, en la escuela me dicen, bien cómo le haga, pero cuando me enfrento a la vida ya no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Esto es una cosa. Sí. Ahí me dice que le haga así, así, así y que el paciente va a reaccionar de tal manera y resulta que no es así. Y no es así. Ahora sí que hago, ¿verdad? Y no reacciona. Y no reacciona. Entonces, sí es importante y creo que la universidad está muy preocupada por esta área, que la teníamos un poquito desprotegida, ¿verdad? Siempre ha habido el apoyo, pero realmente no el departamento como tal, ¿verdad? Entonces, ahorita yo veo con Beneplácito que padres de familia llegan, me buscan y me dicen, tengo este problema con mi hijo, ayúdeme. Entonces, ya no nada más son los alumnos, son los tíos, Guane, los papás, Guane, ¿verdad? Los compadres, Guane. Los compadres, Guane. O sea, que nos, pues nos buscan para... ¿Y en qué horario los pueden encontrar? Bueno, el departamento de psicología está desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? O sea, sin embargo, realmente está todo el día, todo el turno, de 7 de la mañana a 10 y media de la noche. Pero para que me encuentren ahí, por decir, ese es mi horario. Sin embargo, los muchachos y ellos, por ejemplo, los del turno de la tarde, pues a veces regreso en la noche para atender a los de la noche, los del turno de la noche, pues vengo en la tarde para trabajar. Entonces, pero ya me manejo por cita. Claro. Oye, y qué interesante lo que está diciendo, Graciela, porque hay padres de familia que incluso andan buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la universidad o cuál es el bachillerato? Ideal, cuando saben que tienen un hijo, pues unas características, ¿verdad? Que sea, bueno, yo creo que aquí es donde realmente me pueden ayudar. Exacto, o sea, la idea es esa, ¿verdad? Así es. El apoyo al departamento de psicología, no nada más, fíjate, no nada más nos encargamos de lo que es el área humana, ¿verdad? Con los muchachos, sino que también trabajamos en la capacitación para los maestros, o sea, darles herramientas técnicas didácticas para que ellos apoyen también a los muchachos. Y que estén actualizados. Tenemos una pregunta, ya ves que ahora hay muchas carreras nuevas, hay otras que se han acoplado y las siglas van cambiando. Entonces, nos preguntan que cuál es la diferencia de la LCE y solamente CE. Bueno, el LCE es licenciado en comercio, y el LCE es licenciado en comercio, digo, es licenciado en ciencias de la educación. Es licenciado en ciencias de la educación. Sí, es que van cambiando, cada vez les va sumando más, entonces ya luego uno sabe. Exactamente, LCI, RH, R, sí, o sea, y como ya nos vamos así a que nomás decimos las puras siglas, ¿verdad? Ya no sabemos, pero vean. ¿No la ponen bien complicada a nosotros? No, es que te la van cambiando, porque yo me acuerdo que antes, pues bueno, el contador era CP y luego ya te ponen LCP. Así es. Es licenciado en contabilidad. Es que ahora es licenciado con esto, esto y esto. Sí, y el LCI es licenciado en comercio internacional. Ajá. Ay, tengo que andar preguntando cuando voy a conducir los eventos, a ver qué significa esto. Sí, es que generalmente, pues los que estudian ya están muy bien, entonces como tú dices, entre ellos mismos se van a hablar, tú que no, yo soy LCE, y tú, ah, no, yo soy LCI, y tú, LCP. Nosotros somos LP. LP. Entonces, yo estoy así como el gas. Bueno, no, no como el gas. No como el gas. Pero, o sea, no, pues es que la verdad es que la gente como que dice, ¿por qué se llaman así? O sea, ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, eso fue una de las cosas. Y ahora la LP es que todos son licenciados, ahora todas son licenciados. Claro, pero hoy ya vienen los más. Te digo que antes era como que contador era contador y ahora es licenciado en contabilidad. Es que una cosa es contador público y otra es licenciado en contabilidad. Así es. Gracias nada más. Bendito Dios. Pero bueno, lo importante es que lo estudiaron, que tengan el título. Y que hay oportunidades. Y que aquí lo podemos conseguir. Y que recuerden también que Guane nunca va a ofertar una carrera que no esté de demanda en el mercado. Claro. Entonces, eso es algo también muy importante. Porque de repente nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué no se abrió licenciados en idiomas? ¿O por qué no se abrió? Pues porque la demanda. No. No hay demanda para eso. Oye, pues muchísimas gracias. Nos da mucho gusto verte y saber que estás aquí. Y que nos sigues cuidando muy bien a los sobrinos. Y también cuidas a nosotros, por favor, de vez en cuando un consejo, porque la verdad necesitamos ayuda. Bueno, pues invítenme y hablamos de otra cosa. Oye, todas las carreras. Y nos da una cátedra de todas las carreras. Nos traigo todas las siglas de las carreras. Les traigo todas las siglas de las carreras. Muchas gracias. Pero cualquier cosa ya saben. Perfecto. Muchas gracias. Oye, por favor, quédense con nosotros porque hay más todavía. Pero yo les pregunto, ¿se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. Yo digo que sí. Muchachos, por favor. La mejor carne de engorda de toda la región la encuentra en Centro Comercial El Mirador. Así es. El Mirador cuenta con los mejores cortes finos en toda la región. Para tus fiestas y tus reuniones, carne 100% de engorda. Ahí la estamos viendo en pantalla. Qué rico. Somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan. Y para los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores. Escuchó bien. Mejores precios, calidad y servicio lo encuentras siempre cerca de ti. ¿En dónde más, muchachos? En El Mirador. Así es, El Mirador tiene la mejor carne de engorda. Ahí compro el tibón, el ribay, el del siete, las costillas cargadas. Los guacamoles, las tortillas. En mi casa sí se hace la carnita. Ah, nene. Cada fin de semana. Gracias a todos. Ay, qué rico. Y con muy buena carne. No, no, no es por presumir. Cuando quieran los invito. Ándale, ok, ok. Sí queremos. Sí, bueno, perfecto. No, son buen chefes. Son buen chefes. ¿Quiénes iríamos, Pedro? ¿De ir quiénes iríamos? ¿Quiénes iríamos? Pues todos nosotros podemos ir. Acabo mi patrocinador es El Mirador. Vámonos al corte, despedimos, recuerdo 96.7, pero quédese porque hay más en este programa. ¿Por qué se llama? Abrazando la vida. Sí se va a hacer la carnita. Eso. ¿Cómo que no? Y vamos para allá. No, 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 no. Si buscas tres cura calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Saladet a 8.99 el kilo, Papa Blanca a 14.99 el kilo y Molida de Red 9010 a 78.99 el kilo. Vigénse solo martes 3 de abril, solo venta al menudeo. No te preocupes, ven a Merco. En sus marcas, listos. Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua, Oxxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-82-39-33 O 8-7-8-143-80-73 Frontera limpia, Piedras Negras ¡Ah! ¡Muchas gracias a los invitados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola César. Buenos días. César Durán. Bienvenido César. ¿Qué viene de dónde? De Mueblerías Ducasa. Ay, ¿qué tal? Ya hemos estado pasando, yo digo que es por ahí una garita, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene que pasar por el Par Vial o por la López Mateos. Y como que cada vez pasa uno por ahí y se ve cosa diferente. ¿Qué está pasando? Y ya vi que hay muchos muebles. Sí, ya le echó ojo a la recámara, ya me dijo. Sí, pues estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y con toda la gente que nos ha permitido hacer esto posible. Una nueva sucursal en el, como lo acabas de comentar, en el Par Vial, Alejo González, esquina con la avenida López Mateos. Sí, era un localito ahí que le echaba el ojo de repente, muchos vitrales, muy buena. Tiene un escaparate buenísimo. Exactamente, y pues ya, ya se hizo posible, ya estamos abiertos al público. La inauguración formal todavía no la hacemos porque va a ser una gran fiesta o esperemos que sea una gran fiesta. Sin embargo, la gente ya puede entrar, ya puede echarse ahí un... Podemos ir a ver. Correcto, un taquito de ojo ahí con los muebles. Me estaba comentando, profe. Yo ya vi. A ver, ¿qué le gustó? Mira, yo acabo de ver, hoy en la mañana pasé y vi una cama en el respaldo, tiene las lamparitas, los foquitos, dije, ay, mira, para leer acostadito. A gusto. Y sin tener que levantarme de la cama para parar. Ya no tengo que andar arrastrando la lámpara y que el enchufe no alcanza, pues ya acostadito. Es cierto. Tenemos gran variedad de respaldos con spotlights. Eso. Son luces de LED, eso es muy importante porque el nombre y luego la dejo prendida y la cuenta de luz o algo. Es luz de LED, entonces es muy económica. No es una luz caliente. Exacto. Porque va a salir el científico que va a decir, toda luz es caliente. Obviamente, ya sabemos que sí. Pero nomás con que no se me quemen las... Exactamente. No es muy caliente. Le llaman de hecho luz fría. Lida, muy bien. Entonces, tenemos gran variedad y aparte, ¿qué creen? ¿Qué? Que los apagadores de las lucecitas, tú estás acostadito, bien rico y apagas o prendes aquí arriba en el respaldo. Ahí mismo. Oye, es que la otra vez me topé con unas cabeceras en un lugar que no voy a mencionar. Por favor. Oye, que resulta que el apagador, para obviamente prender o apagar las luces, en el enchufe prácticamente... Peligro. Imagínate, o estás bien acostadito, quieres prender la luz... ¿Y pues cómo? ¿Tienes que bajar de la cama? No, no, no. Aquí nosotros en Mueblería de Ucasa vemos esos detalles. Detalles que enamoran de los muebles, que sean agradables a la vista. Lo práctico. Que sean prácticos. Y de buena calidad. Obviamente. También puede decir alguien, pero la vi en roja, la vi en chocolate, pero ¿sabes qué? Yo la quiero en blanco. ¿Adivina qué? ¿Qué? Te la podemos fabricar al color que quieras. ¡Ay! A la forma, en el gusto que tú quieras. Sí, sí. Y te le puedo poner luces también. Muy bien. Fíjate, César, qué bueno que mencionas eso, porque incluso a lo mejor tenemos niños que necesitamos tener la lamparita. Es correcto. O algún adulto mayor, ¿verdad? Que dice, oye, yo quiero ver cómo está mi papá durmiendo. Pues le podemos poner su lamparita. Así es. Oye. Y sin tener que levantarte. Sí. ¿Sabes? Acabamos de ponerle una cocina a una clienta, pero la señora dijo, ¿sabes qué? Yo quiero lo más moderno. Yo quiero luces, pero quiero luces. Además, ni siquiera quiero tocar el apagador. ¿Hora? Entonces le pusimos luces con sensor. Ok. Entonces la señora llega a la cocina y nada más mueve la mano así y prende la luz. Como si fuera pases mágicos. Y se hace la luz. Y se hace la luz. Y se hace la luz. Correcto, sí. Y se hace la luz. Entonces le pusimos tres, cuatro. Pero son unas barritas de luz de LED. Y nada más pasa la señora y prende la luz así. ¡Ah! Oye, pues qué modernos. Así es. Innovadores. Entonces, todas esas cosas nosotros las ofrecemos ahí en Mueblería Ducasa. Le fabricamos una cocina color chocolate. Pero no el chocolate, pero no el chocolate que ya lleva varios años de moda, sino uno más elegante, digamos como mancha. Se ve el veteado de la madera. O sea, alcanzas a ver la madera. ¡Ah, qué bonito! Pero, pero en color chocolate, un oscuro bien bonito. Y luego le pusimos una, va a ser una cubierta tipo blanquita, algo, un color muy claro para que haga un contraste muy agradable. Claro. Y con sus esposas. Fíjate que algo que me llama la atención que podemos hacer nosotros es que a veces uno como mujer dice, quiero cambiar mi casa. Entonces, ahorita pones el ejemplo de la cocina. Entonces, llegas y ahorita tuviste el dinero para comprar la cocina. Pero luego te quieres ir a la sala o al comedor y demás. Pero luego ya no tienes, ya no encuentras esas tonalidades que ustedes sí pueden hacer. Porque, si bien es cierto ahorita este ejemplo que ponías, pues sí es muy fácil de que, ay, pues aquí lo tenemos. Pero en otros lugares, no, pues se acabó la distribución. Pues se acabaron. Y ya no hay igual. Lo bueno, y de hecho hemos ayudado a muchos clientes con una situación así como la que comentas. Dicen, compré la cocina en tal parte. Chihuahua, debí de haberme esperado. Pero les faltó, les faltó la cena. Un mueble. Les faltó un mueble. Les faltaron medio metro para terminar la cocina. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Nosotros le terminamos esos proyectos. Con el tono. Exactamente. Le damos en la misma figura, el mismo color y los clientes han quedado muy contentos. Porque les terminamos los proyectos que en otras partes quedaron incompletos. Incompletos, exactamente. Y bueno, tienen aparte todo lo que es en muebles se refiere. O sea, llámese cómodas, si quieres burós, si quieres comedores, antecomedores. Los clóset. Salas, recámaras, clóset, mesas de centro. Esa muy chiquita, que ya ves que ahorita las casas cada vez vienen más chiquitas, ¿me lo puedes hacer a la medida? Claro que sí. Ese es algo de lo cual nos sentimos muy contentos nosotros. De que el cliente me dice, oye, es que no me cabe la sala. Sí. No te preocupes, compra un sillóncito pequeño, un lópez mediano y te hacemos la mesa de centro al gusto, a la medida, al color que quieras. Me estaba comentando una cliente ayer que quiere una cocina. Y pues ya estábamos viendo algunas formas y colores. Y me dice, oye, pero ¿sabes qué onda? Compré un comedor, me salió súper chafa en tal parte, de esos lugares que no se mencionan. No. No, por favor. Y estaba ese comedorcito, me dijo, se me hizo bien feo. Ah. Se me hizo bien feo, pero quiero conservar las sillas, véndeme la pura mesa. Claro que te vendo la mesa. Oye, y pues ya que me vas a hacer la cocina, ¿me podrías hacer el comedor con la misma forma de la cocina? Claro que sí. Ya está. Usamos el mismo color y queda totalmente un juego de... Pues ahí está la invitación. Claro. Muchísimas gracias, César. ¿Dónde los pueden ubicar para la gente que tenga alguna duda? No, pues pueden ir con nosotros en frente del Don Bosco. Sí. Es Avenida Martínez 4605. También tenemos la nueva sucursal en López Mateos, esquina con Alejo González. Aún no está inaugurada, pero sí está abierta. Ya, ya está abierta. Ya podemos ir a asomarnos ahí. Ya pueden ir a ver la inauguración formal, todavía le falta un ratito, pero ya pueden ir ahí a curiosear. Bueno, y váyase con toda confianza. César Durán es visual y le puede orientar también en algunos colores. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Te conocemos. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Y bueno, pues hay que estar muy atentos porque algo se le debe de ofrecer y ahí lo puede encontrar. ¿No? Y hay que darse un paseíto. Sí. Bueno. Pues ya nos vamos, Pedro. Claro. Se acabó. Y le agradecemos mucho su preferencia y pues mañana vamos a continuar aquí. Por hoy terminamos con Abrazando la Vida. Bye, bye. Cuídese mucho. Cuídese mucho. Gracias por ver el video.